Muy fuerte en estos momentos Pero bueno, vamos a grabar video ¿No? Este... Voy a bloquear mis notificaciones Porque a ustedes les importa un pingo Y parte del otro, este se lo comieron Y sus madres también, lo que digan Mi familia Este, vamos a hacer la review del uniforme De Ghost Rider CV, con unos Anabólicos, pero Dios mío Se los esnifaba por la nariz y por eso quedó Así el compa, no es que Vean esto, Dios Este si te desinstala el juego de un golpe Me gusta, es un rediseño Con el clásico de los años De los 70, perdón, de los 80 Más o menos por ahí Es precioso, solo puedo decirles Eso, desgraciadamente es un uniforme De temporada, por lo cual, quien esté viendo Este video, comprelo Comprelo, de verdad No se van a arrepentir, compren El uniforme, está mamadísimo Está ridícula, obscenamente Roto Ghost Rider Y les voy a explicar por qué Y aún así, está Rotísimo Independientemente de que pueda ser Meta en alguna modalidad o no Pero bueno Vamos a ver lo que vendría siendo El uniforme Ya lo tenemos aquí comprado Tenemos aplicativo Un aumento del daño por impacto En cadena en 10% Esto es muy especial Y tenemos lo que vendría siendo La pasiva de aumento del daño Infligido al super villano En un 120 Tenemos 90% de probabilidad De un daño en todo el fuego Y lo que vendría siendo Quemadura Canceló las 3 temporadas de ABX Y creo que 2 de ABL Inflige daño de fuego No importa Inflige daño de fuego Pero mueve Muevete con el panel Mientras usas la habilidad Número 2 Está curiosa Pero ahorita la vamos a ver Crampa Silencio Super madura Tenemos lo que vendría siendo La 3 Crampa Silencio Quemadura Recupera todo Recupera el 30% de los PGs Una velocidad del 1% Tenemos la 4 Que va a ser la especial Básicamente Quemadura Inflige daño de fuego adicional Aturdimiento Incapacitación Permite atacar enemigos Que tengan ignorar I-Friend Y tenemos lo que vendría siendo La 5 Que es con la que vamos a hacer Un poco de acumulación Del daño Así que bueno Este No sé si mejorar El uniforme gente Porque lo quiero subir A nivel 80 El día de mañana De hecho quería hacer La review mañana Para tenerlo a nivel 80 Pero bueno Ya no me aguanto La tentación Llevo 3 reviews Grabadas ya Pero bueno Lo tengo equipado De la siguiente manera Desde una vez Mientras Este Hacemos las pruebas Les voy a contar Lo que me dijeron En 40 Warriors Del personaje Por el momento Vamos con un justiciero Normalón Sin artefacto El cual es muy importante Porque el artefacto Da inmunidad a romper guardia El personaje no tiene Inmunidad a romper guardia Por lo que a veces Null nos va a interrumpir Las habilidades Mejor dicho A veces siempre nos va a interrumpir Las habilidades Por lo que si es importante Si o si el artefacto Y aparte es tipo Carnage Entonces va a ser Un personaje tipo híbrido Y es que vi las pruebas En ABX En ABL Disculpen del día de hoy Que no voy a hacer las pruebas Hoy en ABL Porque realmente Las hice y fue una porquería Porque va con justiciero Pero vi las pruebas En un chico Que es brasileño Que realmente Entre mancos Nos manqueamos Es manco a veces El tipo Las cosas como son Este Y todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe Yo también soy Soy más manco que él Pero bueno El punto Hizo casi Los 11 millones Su Ghost Rider Fijo Llegaría a los 12 Realmente Porque no le atinó A todos los procs Entonces Aquí el problema radica Realmente En que el personaje Como les dije Está mamadísimo El problema Creo que se tiene que tener La colección completa Del personaje Para que pueda subir Todavía más de nivel Estoy casi 100% seguro De que manda a dormir A Black Ball En el ABL Entonces Y a Odín también Pero Vamos a esperar Vamos a esperar A ver las pruebas de Pegro Ya lo subió Nos mandó foto en el grupo Bueno No sé si en el grupo De Forty Warriors Pero ya Ya lo subió Entonces estamos esperando Simplemente que haga las pruebas Para que mande la captura Así que bueno Mientras se conforman Con las mías Pedazos de ignorantes Así que bueno Lo tenemos equipado De la siguiente manera Topo todas las estadísticas Realmente relevantes Vamos con Justi normal Y vamos a ver Lo que vendrían siendo Las habilidades Pero se los digo Si con CTP de ira Poderoso En las manos De ese hombre Hizo casi 11 millones Que básicamente Debería llegar los 12 En su cuenta Yo creo que en una cuenta Megalodónica Si anda topando los 15 Que Black Ball Ya de por si Casi los topaba Realmente Pero bueno Es que Ghost Rider Tiene la ventaja De que puede ir más potenciado También Las cosas como son Así que bueno La habilidad número 1 Quema dura Bastante bien La habilidad número 2 Dice que nos podemos mover Ese está bastante chido Pero no No te puedes mover mucho Realmente Déjenme cambiar La práctica del combo Este No, 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 no Ajustar de combate Ahí está Es que Me choca Que no se carguen Las habilidades Pero bueno La rotación que propone Lo que me interesa Haciendo en el Mable Es la siguiente Es 3 5 Y 4 Esa sería la rotación Y obviamente Utilizaríamos el Tier 3 Cuando nos conviene Pero bueno Vamos a ver Las habilidades completas Mejor Esa es la 5 Esa es la 3 Realmente la 3 No necesitan Dejarla mucho tiempo Pero está rara Su rotación Estábamos hablando De esto en el grupo Y nos dimos cuenta Que tal vez Esta no sea la rotación Mejor del personaje Porque es Considerablemente Extraña La verdad Pero bueno Este es como Una tipo Motosierra No me queda Bien claro O está agarrando La motocicleta Como tal Pero bueno Está potente Y obviamente El Tier 3 De toda la vida De Ghost Rider Que pues está Bastante bonito ¿No? La moto Pues está chida Porque se mueve Como la quieras Pero realmente No dura mucho tiempo Así que bueno Vamos a hacer La rotación Que dice Que son 3 5 Y 4 Así que vamos A bajarle Los gráficos Nos vamos A jefes Directamente Y vamos a ver Que tal Y vamos a acabar Con la prueba De lo que vendría Haciendo Dorpapu Para que más o menos De uno o menos Entonces como les dije Es un artefacto Tipo Carnage De hecho aquí está Carnage Para que más o menos Lo miremos Lo observen Y lo admiren Y se corran En toda su Este Aquí está Disculpen Es que a veces Tengo delirios De demencia Aquí está Miren No baja De uno o menos Por ciento El de Wolverine También es así De hecho No se habían dado cuenta Aquí el de mi amigo Lovesno También esa es la pasiva De null Así que bueno Vamos a bajarle Los gráficos A nivel Lista palacra Ya está Esta desgraciada También Que este Potenciadora Quédense con esas Potenciadoras La desgraciada Así que vamos a ver Cuanto tarda En bajar Diferentes fases Primero nos vamos Con lo que vendría Siendo null A ver cuanto tarda Con la primera fase Y ya saben Nos vamos intercalando Para no tardar tanto No hagamos los jefes Completos ahorita Porque si no Nos tardamos mucho Y quiero ir a Dormammu Donde realmente Si tiene un daño Destacable Pero obviamente Va a tardar Porque vamos Con un justi normal Así que bueno Vamos a darle Y ya mañana Lo subiré a nivel 80 Y a ver de donde Me saco un CTP de justiciero Del culo Yo creo Pero me lo saco Como pueden ver El daño realmente Es bueno Para hacer Y la acumulación Miren La supervivencia Es excelente Es algo que Mejoraron muchísimo Del personaje Pero bueno Ya fue a palmar Porque ya saben Yo quedo como Un maldito hipócrita En cada una De mis reviews Porque yo no sé jugar Realmente Yo tengo los dedos Metidos por el culo Porque no lo sé usar Realmente yo estoy jugando Con mi miembro De este Bueno Vamos a continuar La supervivencia Realmente es buena Pero como les digo No tiene inmunidad De romper guardia Y eso es un problemón Vamos a esperar Porque no tiene No tiene inmunidad El veneno Y miren Está chulo Es que está muy potente Genuinamente Las cosas como son Está potente Para estar nivel 70 Está bien Y objetivamente hablando No tengo mucho Pero tengo como 16 No bueno Si si es algo Considerable 16 Con todas las interrumpidas Habilidades Le hubiéramos bajado La primera fase Yo creo que En unos 40 segundos Pero bueno Nivel 70 Está bien Yo creo que Nivel 80 Hubiera subido Todavía más Más Pero bueno Vamos ahora Con Ultron Aquí va a estar La cosa interesante Porque aquí realmente Que no vaya a nivel 80 Si le va a afectar Considerablemente Porque ya saben Que los tier 4 Están hechos así Es muy raro El caso de un tier 4 Que realmente sea Muy pero muy bueno A nivel 70 Pero pues Podemos ir con más potenciación Sigue teniendo liderazgo Ni yo me acuerdo La verdad Si sigue teniendo liderazgo Ghost Rider Porque Era una de las razones Por las cuales También era muy pero muy bueno Si A WiiWi Tiene liderazgo Por si no saben Que es la expresión Que es la expresión A WiiWi Significa Adónenme Estoy muriendo de hambre En Centroamérica Por favor Así que Vamos a continuar Hostia pues No está mal Que ya es Ultron Es una cosa Mucho más pesada Otros que Espera a ver Tampoco estamos jugando Este Como se dice Este jefe Toca pelotas Que me hincho las bolas Hace unos días No no Me cago en todo Me cago en todo Es que de verdad Les estoy diciendo Que tiene una buena supervivencia Y me salen con estas Mamá Bueno si tuviera el artefacto Realmente Sería otro Sería otro chiste La verdad Sería otro chiste Pero bueno Que cenaron hoy Y una tostada De verdad La mejora en jefes A nivel 70 Es radical Aquí no No hay ni Ni como Ni como negarlo O sea La mejora Es ridícula El anterior uniforme Era Bueno Bueno Este es lento Este si Este Tiene muchos anabólicos El compo O sea Desgraciadamente El ácido Este Como se dice El que te salen las piernas Cuando pones carne Ni siquiera sé Por qué les digo este dato Pues no está nada mal O sea Realmente el daño Es muy bueno O sea El daño A nivel 70 Realmente es muy bueno Con Ultron Realmente se ve Muchas veces Que el daño Es mediocre Pero como les decía El jefe que realmente Toca las bolas Es Kang Kang y Jin Son una cosa Realmente Tortura psicológica Jugar esos jefes Estoy en una fase 24 24 Les digo así 24 Y les juro Que me quiero volver Chango Con lo que Con lo que tienes Que pelear Contra Kang Porque realmente Es muy complicado De poder vencerlo Y Jin también Jin es muy Tocábulas O sea A pesar de que Te vayas con personajes Como Ant-Man Como Miles Morales A nivel 80 Que a nivel 80 Son bombas Los desgraciados No le No le puedes hacer Nada de daño Incluso a Miles Que lo tengo Reforjado Tengo que llevar A fuerzas a White Fox Para que pueda hacerle algo Porque si no Realmente Se queda muy corto El daño Y a ver Yo sé que White Fox Sube una barbaridad Pero tampoco me jodas O sea Miles Ya de por sí Es buenísimo No es dependiente De White Fox Ni siquiera Luna Snow Es dependiente De White Fox Les digo O sea Tiene una mejor Esta supervivencia Pero en 8 Pues no estuvo mal Dos minutos Para llegar a la vida 8 Está Yo creo que Está bastante bien Creo en lo particular Que está bastante bien Vamos a probar Un jefe más Y nos vamos Con lo que vendría Siendo este Ya de lo que Vamos a probar Con Gore Que aquí realmente Si sube considerablemente Lo que podemos pedirle Al personaje Pero bueno Vamos Que va muy bien equipado Las cosas como son Va demasiado bien equipado Pero pues como diría Lobo Las cosas se prueban como son O no se prueban Me dio un consejo Ese día Un día que había Un agujero En la puerta De un baño público No 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 Friegues Está mamadísimo El negro este El negro este Está mamadísimo El desgraciado este El negro Es que es muy fuerte O sea Realmente Es que estamos Incluso Todavía podrías decirme Fases bajas Pero es que también Vamos con un Bendito justiciero Normal No vamos con un Brillante No vamos con un Ira poderoso O sea Realmente Si se le está rifando Ghost Rider La verdad Para mi consideración Pero pues ya saben Como hay gentusa Allá afuera Que piensen que no Es que el daño Por impacto en cadena Lo beneficia demasiado De verdad Que para Para jefes Definitivamente Justiciero Si es un mejor CPP Pero bueno No nos vamos a tardar Más aquí Sabemos que se la puede pasar Nada más que es un poquito Más de paciencia Porque ya saben Obviamente Pues un tier 4 Le metería un one shot A nivel 80 Yo no quiero ni ver Lo que le haría Pero bueno Vamos a crear la sala Y ya con eso Terminamos el video Más o menos Para que se hagan una idea De lo que es el personaje Así que nos damos igual Bueno les digo eso Porque yo ya había hecho La prueba antes Pero bueno A ver Es muy bueno Es muy bueno La rotación realmente Es extraña No me queda Realmente bien claro Como hace su acumulación Pero bueno Hay que esperar Más pruebas Para ver que tal Se desata En lo que vendría siendo El ABL bien Y el ABX Porque las únicas pruebas Que hemos visto Han sido las del chico De Brasil Que les comenté Que pues como les digo Sin el afán de ofender Pues el tipo A veces si riega Pues considerablemente Sus rotaciones Las cosas como son Yo también lo hago A veces Lobo lo hace Todos lo hacemos O sea No hay nada de malo En ser manco Pero pues a veces Eso nos puede indicar Que un personaje realmente O es muy bueno O es muy malo Y genuinamente Con este personaje Es algo que es muy bueno Porque a pesar de que No este Puedes hacer la rotación De la manera más Perfectamente Megalodónica Que te espera Entonces este Podrías hacer un daño Realmente destacable Porque lo hizo Con un ira poderoso Ni siquiera fue un ira brillante Todavía podrías decir Que fue un ira Este O una cuenta Muy este Muy top 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 Tampoco Bueno si está Entre las 100 mejores Pues pero no es Las 10 mejores No es la mejor No es como la de pego No tiene las manos de pego Pero bueno Ya mejor no digo nada Porque si no al rato La riego Que seguro ya la cagué Pero bueno Como pueden ver Para un justi normal Está bastante bien También hay que recordar Que a Que a este Dormammus Se le baja bastante la vida Cuando solo juegas de uno Entre más jugadores Sea más vida Sube el personaje Pero bueno Realmente se tiene que probar Con otros 3 jugadores Para ver quien es El que hace más daño Pero como les digo No este No tendría mucho sentido Ahorita Que vamos con justi normal Obviamente nos van a Nos van a hacer cagada Es que es muy bueno Genuinamente es muy bueno Si le agarras un poquito La onda Es muy fácil De usar también Yo aún no lo hago Por eso no Por eso solamente Lo digo desde una Perspectiva ajena Pero bueno Hace un buen daño O sea Genuinamente hace un buen daño O sea No estoy viendo Un Strange Precisamente Pero o sea Tampoco está muy mal Eso sí Quién sabe Cuánto se dispara En nivel 80 Que puede ser Como el caso De Sharon Rogers Que tú la subes A nivel 80 Y se hace una bomba La desgraciada Literalmente O por ejemplo Puede ser como El caso de Spiderman Que lo subes A nivel 80 Realmente la mejora No es tan Tan cabum Como te lo imaginabas Vamos a cambiarlo Porque tampoco Me fío de esto A veces Me ha llegado A pasar Que no los cambias Los cambias Y te los matan A todos o no No sé por qué A lo mejor Algo hago mal Como siempre Pero bueno Nos vamos a mover Aquí sí tenemos Que estar con cuidado Porque en cualquier momento La podemos palmar De hecho aquí Como que vamos a bajar Demasiado de pejes Así que Mejor hay que esperar A que haga Su rotación No, no, no No puede que nos mate Puede que nos mate Ahí está Hay que andar Más con cuidado A pesar de que Tiene un buen daño No tener el artefacto Y que sea muy lento Realmente puede ser Contra producente Que no lo crean Aunque no lo crean Aunque pegue muy fuerte Es como Black Ball Pega muy fuerte Pero te lo pueden Te lo pueden mandar A cantar corridos Con Don Vicente En un abrir Y cerrar de ojos Entonces a veces Tienes que recurrir A la sucia Sucia y mugrosa Estrategia De cambiar de personaje Por ejemplo Ahorita va a ser Su rotación Aquí está Ya nos salvamos Por poquito Es que es muy bueno Es muy bueno Genualmente es muy bueno O sea Para ir con un justi normal Para mi gusto Es muy bueno Bueno Yo también tengo mal gusto Para todo ¿Verdad? Pero bueno Listo Cuatro minutos con treinta Tardamos en vencerlo Realmente siento Que fue un buen tiempo Pero nivel setenta Eso si está potenciado Hasta las nueces White Fox Ghost Panther Pero va con justi normal Si lo tuviéramos Con un justiciero poderoso Ira poderoso Peor tantito Ira poderoso Con nivel ochenta Con su artefacto Pues que te cuento ¿No? Sería otro chiste Realmente Pero bueno gente Vamos a dar las conclusiones Y ya Que ya nos tardamos Lo necesario El personaje ¿El personaje vale la pena? Si Uno Porque es un uniforme exclusivo Al ser un uniforme exclusivo Realmente Ya con eso vale la pena Dos Si estás empezando Si estás empezando Nivel setenta Ya si quieren La colección La colección La colección de los 100% seguro No vale la pena Pero bueno Pero bueno Me repito ¿Verdad? Este Pues es más que nada Los que les tengo que decir Está bastante bien Muy fuerte Muy poderoso Muy cheto O sea Miren la diferencia Del uniforme A otro Ya solo por la estética Para mi gusto Ya vale la pena Porque pues también Está para divertirse El juego O sea Miren la estética Que cambia tantísimo O sea Es una bestia El desgraciado Pero bueno gente Espero les haya gustado Se cuidan mucho Y bye bye Miren la estética